PLANET REGUE corriso 4 0 0 圭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 y sin sombra, diablos que te hace engaño, a la verdad que en todo lo bueno hay algo extraño, como la chica que se ve bien fina, ya corribo en toda la esquina, y tu la ves por ahí con mucha disciplina, pero todas las rosas tienen espinas, es bien bella que sin usar jombina, y fuma más palto que una jamaiquina, quiere ir sin lugar que no le guste el traba, pero al bailar te arresta con marca atrás, que le tenga la cintura amarrar, y que le bailen duro por atrás, la gata que se desliza de noche, y de día ni la conoce, la que se guían de fina, pero se sueltan después de las doce, la que en la casa es bien tranquila, pero en la calle es una piraña, la que con su carita yo no fui de pela y de engaña, y otra gata que en su casa nos rompen un plato, pero en la calle están sueltas cerrados, en su casa tienen buen trato, y en la disco conocen a todos los gatos, los sitios del hackeo lo reconoce, y llega tarde, aunque la llanda va hasta las doce, dice que de sexo no conoce, pero en la cama se voce, y se sabe todas las poses, suertecita, rapidita, y eso que en su casa le hacen señorita, también hay otra, que con su actitud extraña, fácilmente te pela y te engaña, tiene cuerpo, cara bonita y muchas pestañas, pero también tiene mala maña, prepara bien suerte y maña, y lo que busque es carro, prenda, dinero y champaña, siempre hay color daña, no hay que hacer pa' ponerla, aplastar la araña, pero como hay tanta piraña, yo sigo siendo como Juanito Alimaña. La que se guían de fina, pero se sueltan después de las doce, la que en la casa es bien tranquila, pero en la calle es una viaña, la que con su carita yo no fui, te pela y te engaña.